...en distintos estados de la República Mexicana. Integrantes de la familia Osimar se han presentado en Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, República Checa, así como en Los Ángeles, California y las Islas de Hawái. Actualmente se preparan para representar dignamente a México en importante evento en Italia en febrero del 2021. Bajo la dirección de su actual director musical y artístico, el profesor Luis Manuel Sánchez Herrera, y representando a los estudiantes de la Escuela Secundaria General Nº 1 Emiliano Zapata, de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, presentamos a Leones Marching Band. ¡Gracias! 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 ¡Fazos para arriba! ¡Fazos! ¡Fazos para arriba! ¡Fazos! ¡Fazos para arriba! 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 ¡Fazos para arriba Gracias.